Les vamos a demostrar con la ley en la mano que nosotros tenemos la razón y que siempre vamos a actuar con la verdad, que siempre vamos a ser honestos con el pueblo de Sinaloa y con la comunidad universitaria y que nada ni nadie nos va a doblegar. En defensa de la autonomía y la dignidad universitaria.